Te autorizo que me agarres para el huevo en Viña. ¿En serio? Sí. Me dedica mucho... Hace años que aprendí a reírme de mí. Y con eso tengo la vida resuelta. Menos mal que la Shakira no ha dado conmigo. Me tiene 5 discos, güey. Se la corta y después se la corta. Se tiene que comprarme como 14 Twingo y 20 Casio.